La gobernación aclara sobre el posible prejuicio que significaría el contrato firmado en la víspera con la República Argentina en cuanto al gas. Lo que pasó ayer es que se firmó una adenda que dice lo siguiente, que en los meses de verano se va a bajar la exportación boliviana de 19 a 16. Y en los meses de invierno se va a bajar de 23 a 19. Sin embargo, también, de manera paralela, lo que se hizo es negociar el precio. Si bien es un mejor precio, en la práctica, en números generales, Bolivia va a dejar de recibir mayores ingresos. Y es un tema que hay que analizar. Ahora, ¿cómo le afecta a Tarija? Porque a nosotros como tarijeños, en base a la ley de hidrocarburos, nos conviene mucho más exportar. Porque la Constitución y la ley de hidrocarburos, mejor dicho, establece que se liquidan las regalías a partir de precio de exportación. Y si nosotros bajamos nuestros volúmenes de exportación, lo que vamos a tener que hacer es entregar ese gas al mercado interno. Y el mercado interno, lógicamente, tiene precios mucho más bajos.